sí y y y y y y y y se, ¿qué pasó? se, ¿qué hace? ¡Nosвинos! ¡chocodid! ¡Nos voy a hablar! ¡Nos voy a hablar! ¡Shimany! ¡Shimany, me traficé a chocod! ¡Shimany! ¡Shimany! ¡Te mueves a chocod! ¡A mí abanará! ¡A mí todos sonidos! ¡A mí este hombre nos ha robado lo que hiciera! ¡No adios! ¡No que nadie le supo entre dice! No me siento, yo te dios, y así que lo baby. ¿Le decir? ¿No te voy. ¿Cómo te va la Gemana? No, no, no. Si, no, no, ni lo que te des respuesta. No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces por Polas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que es que todo el mundo lo trabaja! ¡Muy bien, Polas! ¿Qué haces en polas? ¿Qué haces en polas? ¡S submitri. ¿Qué haces en polas? ¡¿Que haces en polas? ¡S submitri! ¡Muy bien, hazlo! ¡Con la boca! ¡Hasta! Amén! Amén! Se lo haría deеть el día, amén! Es decir, no lo haría deеть mi vida! Como que quedara la muerte, no llegara la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!